Lindo Recuerdo Baila lento si quieres que te envuelva, si quieres que te toque mujer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en el mo, en el mo, en el mo, en el mo Me vuelve loco bailando en el mo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en el mo, en el mo, en el mo, en el mo Me vuelve loco bailando en el mo En el mo, en el mo, en el mo, en el mo El mo, en el mo, en el mo Me vuelve loco bailando